Históricamente hay una cuestión que tiene que ver con los canales tradicionales. La gente está acostumbrada a los canales tradicionales. Hay dos, plazo fijo y dólar, que son los dos que utiliza, y yo siempre digo, eso es el que ofrece el banco, el canal que ofrece el banco, y el banco ofrece el canal que es funcional a sus negocios, siempre, por supuesto. ¿Por qué? Porque el negocio del banco es recibir el dinero de los ahorristas y colocarlos después, darse vuelta y colocarlo en el mercado. Yo siempre lo comparo con el agente de bolsa. El agente de bolsa tiene la ventaja, y lo comparo con el hipermercado, digo, el supermercado es el banco, el hipermercado es el agente de bolsa, porque ahí, en el agente de bolsa, lo que vas a tener es un abanico enorme de productos, incluso los mismos que te ofrece el banco, pero lo vas a poder operar con muchos más bajos costos y con una versatilidad muy distinta por plataformas muy revolucionarias, muy informáticas, que la verdad que te permiten manejar las inversiones de una manera muy dinámica, y además acceder a todo lo mismo que te ofrece el banco, pero con mucha más variedad. Bien. ¿Vos en estos últimos años te has formado, te has capacitado para empezar a explorar esto que estamos presentando hoy, que tal vez rompe un poco con el esquema tradicional? ¿Nos animamos los sancarlinos o todavía miramos de riojo a estas propuestas de inversiones? Es muy buena la pregunta. Yo, en el primer año de la pandemia, que nos dio mucho tiempo a todos con la parte del encierro, aproveché digitalmente para formarme, me recibí en experto universitario en mercado de capitales, y rendí el examen y obtuve la matrícula de la Comisión Nacional de Valores. A partir de ahí, dejé todo lo que es contabilidad tradicional, y me dedico exclusivamente al análisis de inversiones, de hecho, de clases en la bursátil, a nivel nacional, o sea, he tenido más de mil alumnos. Bueno, y el asesoramiento de inversiones lo venía realizando por Zoom, ahora abrí mi estudio financiero, el consultorio financiero, le llamo yo, en mi localidad, acá en San Carlos, en Rivadavia, 1350, y bueno, la idea es que se acerquen dos tipos de clientes, yo creo que hay dos tipos de clientes, hay un tipo de clientes, en una Argentina que tiene devaluación constante, inflación realmente galopante por arriba del 100%, hay dos tipos de clientes, un grupo de clientes que puede ser individuo, comercio y empresas, que tienen que tomar decisiones financieras inherentes al giro de su negocio, y que, de no profesionalizarlas, o no tercerizar esa profesionalización en el análisis, van a cometer errores todo el tiempo, y los errores se pagan, todo el tiempo se pagan. Y por otro lado, hay una enorme cantidad de gente en la población que tiene la posibilidad de ahorrar, y que lo utiliza generalmente en los canales tradicionales, en esta región, San Carlos, San Jerónimo, Esperanza, toda la región, incluso Santa Fe, se utiliza mucho el canal tradicional, que yo digo es el canal de la década del 80. Con el tiempo, la gente va a ir migrando hacia el nuevo canal, es el canal de las inversiones, de hecho, los chicos que tienen entre unos 25 o 30 años, se manejan muy bien ya con las inversiones financieras, en un paso intermedio, que está entre la bolsa y el banco, que son las billeteras. Por ejemplo, Mercado Pago te permite tener cuenta remunerada, ¿qué es una cuenta remunerada? Un fondo común de inversión, Money Market, que te ofrece Mercado Pago, pero no te lo dice, te dice, tengo una cuenta remunerada para vos. Bueno, todo este tipo de alternativas, que vienen creciendo de manera exponencial, son alternativas para aprovechar, porque, yo insisto, lo que te ofrece el banco, te lo ofrece el agente de bolsa, con mayor rentabilidad. Por ejemplo, plazo fijo te lo ofrece el banco, el agente de bolsa te lo ofrece con una rentabilidad por arriba del 10%, porque, en definitiva, tener un plazo fijo y comprar la letra en el agente de bolsa, es una rentabilidad del 10% superior. Dólar. ¿Dónde puedo comprar dólares ilimitadamente? Dólar, MEP. El banco no te da el canal para hacer eso. La bolsa, sí. El agente de bolsa, sí, te lo da. Fondos común de inversión, que te ofrecen los bancos. Cada banco tiene 3, 4 fondos común de inversión propios. El agente de bolsa, en particular, con el que yo trabajo, tiene 50 fondos de inversión por cada línea de todos los de la Argentina. O sea, el de tu banco también está ahí y vos podés elegir y hacerlos competir en rentabilidad, digamos, las ventajas que te ofrecen los instrumentos de la bolsa sin ir a los instrumentos de mayor riesgo. Estamos hablando de los de mínimo riesgo o los de riesgo medio, que son prácticamente los mismos que te ofrece el banco, los podés obtener en la bolsa con muchísimo menor costo e incluso con apertura de cuentas gratuitas, sin que te cobren un paquete, sin que te den tarjetas, etc., como pasa en los bancos. ¿Se necesita una cifra millonaria para ir a un agente de bolsa? ¿Se necesita, no sé, 3, 4, 5 millones de pesos? ¿O puede ir la persona que tenga 500 mil pesos ahorrados y dice, bueno, yo quiero ver de qué se trata? Mi zona de confort, ya sé que en el plazo fijo no pierdo, pero tampoco gano cifras por los procesos de evaluatorios de nuestra moneda. En dólares yo compro, los tengo, los miro. Los tengo cerca. Me fijo, todas las mañanas lo fijo que tengo 200 dólares o 2.000 dólares o X cantidad de dólares y sé que están ahí, pero también se viene depreciando esa moneda por un proceso inflacionario a nivel mundial. Pero quiero saber si puedo invertir o hacer una consulta a un agente de bolsa. ¿Se necesita una cifra mera? 10.000 pesos, 5.000 pesos, ya con eso podés fondear tu cuenta y empezar. Obviamente que para un asesoramiento requerís, para ir a un asesoramiento a un consultor financiero, necesitas un poco más como para que se justifique. Yo siempre digo, podés ir llevando el 10% de tu patrimonio e ir probando durante uno o dos años, cosa que hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida como inversor, hemos hecho todos. Llevas primero un 10%, sos desconfiado, después vas con un 20%, después con un 30%, después te das cuenta que no tiene ningún sentido estar en el banco y te vas prácticamente completo. Otra cosa que vos dijiste, Freddy, que me parece muy interesante es, claro, tener el dólar es un problema porque también se devalúa. Claro que el dólar se devalúa. Si en los últimos 23 años el dólar perdió un 69% del valor por la inflación acumulada que tiene Estados Unidos, o sea que compras un 69% menos de bienes con los 100 dólares que tenías guardados desde el 2000. Entonces, eso es ahorro. El que va a plazo fijo y va a dólar billete, ahorra. El que decide invertir asume un poquitito más de riesgo, pero en ese poquitito más de riesgo está la mayor rentabilidad. Contame, después los vamos a seguir explayando, pero contame cuáles son los riesgos. No sé, yo invierto, voy a un agente de bolsa, voy y le pregunto al contador Matías Batista dónde puedo invertir estos 100 mil pesos, cuánto tiempo tengo que esperar la inversión para tener una X rentabilidad. ¿Y si yo tengo riesgos de no ganar o tengo riesgo de perder todo? Bien, muy buena pregunta. Depende de los instrumentos que vos quieras operar vos y depende del perfil de riesgo. Siempre se hace una evaluación del perfil de riesgo del inversor. Si el inversor decide asumir más riesgo, puede ir a instrumentos de renta variable. Una acción argentina, una acción internacional que hoy se pueden comprar en pesos en la bolsa argentina y te estás dolarizando y podés comprar una acción internacional como Apple, Amazon, Microsoft, que son empresas sólidas que vos sabés que hace 40 años que están en el mercado y que pueden tener alguna corrección en la baja. Succión, sí. ¿Cómo? Porque es instrumento de renta variable, pero que vos sabés que en el largo plazo vas a salir ganando, cosa que siempre pasa en este tipo de empresas, las sólidas. ¿Largo plazo cuánto es? ¿Un año o dos años? Para mí son 10, 15, 20. Para vos no sé. Eso depende de la evaluación que hagamos el día que te sientes y charlemos la cuestión. Porque quizás el largo plazo para vos es un año. Entonces, si el largo plazo para vos, tu largo plazo es un año, yo siempre digo, son pacientes que tienen distintas problemáticas y tienen distintas miradas. Entonces, si el largo plazo es un año, no te conviene invertir en ese tipo de instrumento de renta variable. Te conviene invertir en un instrumento de renta fija. Es decir, bueno, me voy a una letra del Estado Nacional en pesos que tiene una rentabilidad acumulada anual, una tasa efectiva anual del 120 contra el 107 que te paga el plazo fijo y cada tres meses la voy renovando o veo si la robo y me quedo con el dinero. Ese tipo de, por eso, como los instrumentos que te ofrece la bolsa son conservadores, menos conservadores, un poco más agresivos y riesgosos. Bueno, a partir de ahí, en función del análisis que uno haga del cliente, dice, bueno, vamos esto a conservador, esta porción a un poquitito más arriesgada y decide ir arriba un poquitito más en un 10% de tu capital. Siempre se manejan porcentajes de la cartera de inversión para entender y armar algo acorde a lo que el cliente necesita. La mayoría de los economistas, estoy recordando a Carlos Heller, un hombre que conoce sobre manera del mercado, cuando le preguntaban dónde invertía, él dijo que compraba bonos de YPF en su momento y la rentabilidad era absolutamente mayor que un plazo fijo que haber comprado incluso dólares cuando era más atractivo comprar dólares. Si todos los economistas, incluso los más modernos, los que están mucho en auge hoy, apuntan para el mercado bursátil, algo debe tener la bolsa, ¿no? Todos los economistas, todos los que hablan por la tele, todos están en el mercado bursátil, ninguno está en el banco, eso es una realidad. Bono de YPF que vos decís, claro, por supuesto, se llama obligación negociable, YPF, Pampa Energía, Vista, la empresa de Galucho que está en Argentina que tiene un gran desarrollo y que ha crecido muchísimo, por ejemplo, la acción de YPF que valía 800 pesos hace un año, hoy vale 4.400 pesos, o sea, colocabas 100.000 pesos a 800 y ahora tenés para venderlos a 4.400, obviamente no siempre es así, pero hay momentos que se pueden aprovechar y hay momentos en los que se puede sacar una gran ventaja, ¿no? Ejemplo, AL30, el bono argentino que va al 2030, hoy está cotizando un 25% de su valor, la lámina de 100 dólares cotizando el 25 de su valor, es prácticamente dolarizarte, si invertís en pesos, a prácticamente 10.000 pesos los 100 dólares, ese tipo de ventajas se ven solo en el mercado de valores, tienen su riesgo, riesgo de impago por parte del Estado, bueno, para eso está la evaluación del riesgo, la evaluación y el análisis del experto que le va a decir, mira, estos son los riesgos, vos lo decidís asumir, vos no lo decidís asumir, querés ir a algo más conservador, etcétera, La última, porque se van ocurriendo mil preguntas, pero tenemos un determinado tiempo, yo voy al banco y hago un plazo fijo, salgo con un documento que me dicen que yo aporté tanto a tal entidad crediticia o a una mutual de las locales, si voy a comprar dólares me traigo el billete físico norteamericano y me lo llevo a mi casa o lo pongo en la caja fuerte y lo dejo en tal lugar, cuando vos compras una letra, cuando vos compras alguna acción, también tenés algún documento que respalde esa acción comercial, seguro. Totalmente, ¿por qué? Porque la normativa cambió, mejoró muchísimo luego de muchas estafas que hubo en la Argentina y lo que hay es, los agentes de bolsa están por debajo de la Comisión Nacional de Valores, entonces, cuando vos compras un activo, lo que sea, una letra, un bono, lo que sea, en el agente de bolsa automáticamente se genera la orden en la Comisión Nacional de Valores y la caja de valores te manda un mail donde vos te loías, haces tu usuario y contraseña como un Instagram, tan fácil como una cuenta de Facebook, haces su usuario y contraseña y ahí vas viendo, te dice, usted tiene cuenta en Portfolio de Personal Inversiones, para poner un ejemplo, y usted tiene esta tenencia, esta tenencia, esta tenencia, esta tenencia, funde en el agente de bolsa que estamos hablando puntualmente y lo que hacen es, te mandan una nota diciendo a qué agente de bolsa quiere que le mandemos todas sus tenencias que estaban en la que está el agente de bolsa y listo, está resuelto. Bien. Gracias. 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 Gracias.